Música Antes de iniciar el video no se olviden suscribirse y picarle a la campanita para recibir las notificaciones antes que nadie, disfruten el video Y en el puesto numero 10 tenemos a Moments Green que se va a hacer un triple Está en el puesto numero 10 porque termina muriendo y no se ve tan genial como los demás puestos Pero sigue estando en el puesto numero 10, se echa un doble, un buen doble y va presidiendo al tercero Va presidiendo al tercero pero mejor se topa con el Marcos y decide derribar al Marcos, lo mata pero el tercero sigue ahí arriba Y bueno el cuarto ahora ahí lo matan y por eso está en el puesto numero 10 En el puesto numero 9 tenemos a Sacktroy MLG El nuevo suscriptor, nueva persona cambió el video y vemos que ahí está iniciando Están haciendo la típica de mover la granadita, hacer tus pendejadas Mientras va empezando la partida y pues va corriendo rápidamente hacia el Boomer Me parece que va al Boomer Vamos, vemos, va al Boomer Tiene que ir al Boomer, es que tiene que ir al Boomer Ah, Dropshot, Dropshot, es Dropshot Bueno pues vemos que este clip es un poquito larguito Porque pues me dio huevo a cortarlos, no hay más Así que pues vemos que tira el Dropshot y se echa uno Está en el puesto numero 9 por una sencilla razón de que mata con el Dropshot y no se ve tan genial En el puesto numero 8 tenemos a Sacktroy MLG otra vez Este, este clip se me gustó Porque fue con granada, fue con granada de fuego Se echó un doble con granada de fuego Pero lo que me gustó de este clip es que no tuvo O sea, es que para hacer un doble con granada de fuego sin visión Es muy difícil y por eso está en el puesto numero 8 En el puesto numero 7 tenemos a The Firebreaker Y no sé si lo pronuncie bien Que aquí me parece que se echa Ay, no me acuerdo lo que se echa Pero pues bueno, se echa uno Y pensé que iba a recoger arco pero no Así que pues ni pedo Está persiguiendo al otro Creo que se echa un triple Esperemos que se echa un triple Y se echa uno Se echa el otro Ya me acuerdo porque está en el puesto numero 7 Me parece que es porque es en privada Por eso está en el puesto numero 7 Puesto numero 6 tenemos a The Firebreaker otra vez Pero este clip me está callando el anterior Ya que este no fue hecho en privada Va a recoger las granadas y todo el mundo sabe que va a pasar Granadas, Rey de la Colina Igual a mucha destrucción Tenemos que tirar una granada al away No sé para que la tiro ahí Pero la segunda granada se echa un monito triple Un triplete Y esto no acaba aquí Que todavía se tiene que echar a otros dos Creo que se echa a otros dos Se echa a uno más Y no, solo se echa a uno más Y en el puesto numero 5 Tenemos otra vez a Sartro y a MLG Hoy creo que se llevó los tres puestos seguidos Y estamos de nuevo en el Rey de la Colina Y creo que de nuevo por las granadas Me parece, no No sé, no me acuerdo No me acuerdo la verdad No me acuerdo si es clip con granada O clip con que Tenemos que echa una de no se que Y luego otra de humo Y me parece que si Está esperando las granadas Las recogió Entonces ya sabemos lo que va a pasar Se va a echar una exterminación con granada Se echa primero Y de ahí se echa a otros dos Y creo que hasta ahí acaba Hasta ahí acaba Sí, hasta ahí acaba En el puesto numero 4 Tenemos otra vez Tenemos ahora a Exision 5 Nos envió tres clips Y este está en el puesto numero 4 Se echa a dos Vemos que se echa a dos Derribando a uno La verdad estos puestos estaban muy reñidos No se había acabado de poner Pero me parece que Este tiene un justo numero 4 Ya que se echa a cuatro Y varios nemesis Pero con muchas pausas Se echa a cinco Pero con muchas pausas Aunque le hizo nemesis Creo que a todos Y por eso está en el puesto numero 4 En el puesto numero 3 Tenemos a Conquer Conquer Iron Moog Me parece que así se pronuncia No lo sé Y este es un bonito triple Este ¿Por qué le gana al anterior puesto? Bueno es que Aquí es un triple Y es un triple muy rápido Los anteriores se echa una escalera No oficial O sea se echó a dos Luego a dos Y luego se echó a uno Así que pues por eso está En el puesto numero 3 Miren 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 Fue un triple muy rápido Y por eso está en el puesto numero 3 En el puesto numero 2 Tenemos a Excision 5 Otra vez Y no se si se escribe así No se si es con I O con L Pero vemos que se echa un cuadra Un cuadra con Moomer Luego se echa la escalera Me parece que lo cuenta como escalera A ver Pan Comido Póquer de bajas El Matarreyes La escalera Si lo cuenta como escalera Pero esto no acaba aquí Me parece que todo Se echa a dos o tres Más Es un kill de Que dura sus 40 segundos Me parece Pero vemos que ahí se tira al otro Con reacción Y viene el otro Viene directito a morir A decir A partir de otro micro Morir Quiero ser asesinado Por el que se echó a la escalera Y termina haciéndose 8 kills En un solo kill Y en el puesto numero 1 Sin lugar a dudas Tenemos a INS Black Que participó en En la semana anterior Que se va a hacer Todas sus bajas Con el Embar Vemos que se echó al primero Y se está echando al segundo Con doble disparo de Embar No desperdice una bala El señor Si no le da el cuerpo Le da mínimo Si no la cabeza Le da mínimo al cuerpo Se echa un tercero Vemos que saca al Nasher Pero dicen Yo no mato con Nasher Y saca el Embar De nuevo Está buscando el tercero Está buscando al tercero Está buscando al cuarto Está buscando al cuarto Le echa un buen headshot Al karma Y nos dice un karma Pero tienen Un asquito Se echa un Tercero Ya no sé cuánto Se está echando Pero se echó Un hermoso blind Para terminar Con hack Y bueno chavos Mientras ven el bonus clip De la semana No se olviden Darle like Suscribirse Compartirlo Sus amigos Y seguirnos en nuestras redes sociales Que se los deje abajo En la descripción No se olviden de visitar La tienda de Quatsacualcos Pixel Games Que la ubicación Se la dejaré también Abajo en la descripción Y los saludos De esta semana Son para Exition 5 Maxi Sarga Son Goku Yodou Issei El Ballas El Ballas Famosísimo P&F Aldords 11 Y si quieres que te salude En mi próximo video Solo tienes que compartir Este video O dejarnos abajo En los comentarios Que te saludemos Hasta la próxima Más Matar Más Más Matar Más Más Gracias por ver el video.